... Eras una vez una chica que quería ser actriz, pero como tenía tanta, tanta mala suerte, se tuvo que conformar con ir tirando, trabajando de alternadora en un club. Esta es la historia que interpreta Esperanza Roy en la obra teatral Llámame, Señora, que ahora será en el Beatriz. Esperanza, ¿hay muchas actrices que tú conozcas o que tú sepas que han empezado, que han partido de trabajar en un club? Bueno, son raras excepciones, pero las hay. Rosalind Rusen, me parece que trabajó en un club antes de ser actriz. Y la McNanny, parece que también trabajó en un club. No estoy así como muy segura, pero he oído bastantes casos que ya te he dicho que son raros, pero sí existen. ¿Y no crees, sin embargo, que hay otras que ya están sobre el escenario y que de verdad estaría al mejor alternando que en el escenario? Bueno, sabes que esta es una profesión en donde se da mucho cuartel a cualquier persona que se quiera sentir o libre o una profesión liberada. Cuando es todo lo contrario, es una profesión muy sacrificada y, en fin, el concepto que se tiene de ella es un poco bastante raro de lo que realmente es. Esperanza, Roy, que se te ve mucho la pluma. ¿Por qué gustas tanto a los del tercer sexo? Bueno, yo creo porque tenemos algunos puntos en común. Somos... o amaneradas, sensibles y nos gustan los hombres. Entonces yo creo que ellos se realizan un poco conmigo porque supongo que es una especie de sueño que tienen que si tuvieran la suerte de tener mi sexo serían lo mismo que yo. ¿Cómo es posible que tú no organizas ningún escándalo? No adoptas ningún niño, no te casas, no cuentas en revistas escandalosas la cantidad de hombres que han pasado por tu vida. ¿Cómo es eso? Bueno, porque yo separo mucho la profesión de mi vida íntima. Creo que la vida íntima es el derecho más importante que tenemos los seres humanos de tenerla para nosotros mismos. Entonces, ya me comunico bastante en mi profesión. Entonces, si yo no tuviese esa vida íntima que tengo tan mía, pues no sería lo mismo, no gozaría lo mismo. Creo que van las dos paralelamente, pero cada una en su sitio.